Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Beneficios de la hoja sasitaba, la planta japonesa que frena el envejecimiento se llama asitaba y es capaz de alargar la vida. Los científicos han descubierto que favorece la autofagia, el proceso natural de autoregeneración celular. La autofagia es uno de los recursos que posee el cuerpo para regenerar las células enfermas o deterioradas y eliminar residuos tóxicos, algo esencial en la prevención de enfermedades y en el retraso del envejecimiento. El ayuno periódico es una de las estrategias que permiten estimular este proceso natural, pero investigadores de la Universidad de Graz Austria han descubierto un flavonoide que también lo hace y de manera eficaz. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Confirman las propiedades de una planta que favorece la longevidad de este flavonoide se denomina 4,4-Dimetoxichalcona DMC y se encuentra en una planta bien conocida por la medicina natural japonesa, la Asitaba angélica Keiskei. Según la sabiduría tradicional, esta planta favorece la cicatrización de las heridas, previene las infecciones, mejora la salud en general y alarga la vida. La Asitaba es pariente cercana de otra gran planta medicinal asiática, el donque angélica sinensis. La medicina oriental atribuye a la Asitaba propiedades diuréticas y digestivas y la capacidad de curar heridas en la piel. Este trabajo establece el potencial del DMC como herramienta farmacológica contra el envejecimiento y contra las enfermedades asociadas a la edad. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del Facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.